Recordemos al cacique de la junta con esta canción que dice Hey, no le quieres culpar el destino porque ya ha descaído tu vida ¿Qué no tiene que ver contigo si te lo buscaste tú misma? Cuando ya fui tu enamorado me dijiste que no podía aceptar un hombre guarado Que de nada te serviría Ya quedando dando virota diciendo que de esa es la muerte Y cuando un rico te puse gorda pero gorda por lo que piense Y cuando un rico te puse gorda pero gorda por lo que piense Y todo el mundo arriba dice, 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 dice ¡Oh! 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 ¡Todo el mundo arriba, arriba! ¡Visa, visa, visa, visa! ¡Oye, compadre viejo, Hernández! ¡Suelta la cadena! ¡Suelta la cadena! ¡Para que lo vayas a Mario! ¡Como dice Roncayo, de lume a lume! ¡Hombrecito carrandero, carajo! ¡Suelta la cadena! Y es que la misa rompe saco y a ti te pasa en forma exacta De tu vida y sin tu fracaso por andar pendiente a la plata Ya no sales de la oficina a pasear en un carro Y fue que te fallaron los frenos, ha sacado la gasolina Y fue que te fallaron los frenos, y en el acordeón les presento A mi compadre Gerson Roque Demuestra Gerson, demuestra que dice ¡Oyelo Diego Vega! ¡Vamos a amanecer! ¡Vamos a amanecer! ¡Vamos a amanecer! ¿Dónde están las mujeres solteras? A ver bajito muchacho, bajito por favor, bajito, bajito Bueno familia, de parte de Sebas Polo De parte de Gerson Robles De parte de Rafa Roncayo que ya estuvo acá con nosotros Queremos dedicarle este pase con cariño Para que se lo gocen Pero yo quiero ver a todo el mundo con las manos arriba Por favor, con las manos arriba Todos con las manos arriba Que se sienta que estamos gozando Que se sienta que estamos parrandeando sabroso ¡Ope! El Pollo Robles anda botado Anda botado A ver todos con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba ¿Qué dice Poyito? Y con el mundo arriba, 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 arriba Dizón, 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 dizón Sabrosos, sabrosos Dios me los bendiga a todos Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias familia